Serlo Holmes 3 ya tiene fecha de estreno. La tercera entrega de la saga protagonizada por el famoso detective al que da vida Robert Downey Jr. llegará a los cines el 25 de diciembre de 2020 con Youth Love retomando el papel del Dr. John Watson. A pesar de que el proyecto se ha retrasado por diversas razones, según informa The Hollywood Reporter, las productoras de la película ya han confirmado la fecha de estreno de la nueva entrega y habrá que esperar poco menos de dos años para volver a ver al icónico detective junto a su compañero el Dr. Watson. Una de las razones del retraso que ha sufrido la película ha sido la implicación de Downey Jr. en el universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, la cinta ya está en desarrollo y contará con un guión de Chris Bracanto. Warner aún no ha confirmado quién dirigirá la película, pero diversos rumores apuntan a Guy Ritchie, director de las dos cines anteriores. Sherlock Holmes y el Dr. Watson regresarán nueve años después de la segunda entrega, película que alcanzó los 545 millones de dólares en la taquilla mundial.